Despierta el alba, suenan cohete Suenan cohete Despierta el alba, suenan cohete Despierta el alba, suenan cohete Suenan cohete Y caminando sueño tenerte Y caminando sueño tenerte Entre la reta y sin pecado Con mi medalla Yo me siento muy dentro Aunque no vaya Bueno Carlos, la hermandad te da las gracias Te da las gracias por ser cabellista En agradecimiento por tu colaboración Y ahora deja a tu niña que te coma con nosotros La bajas y cadena con nosotros Venga te viene con nosotros a comer ¿De acuerdo? Francisco Muchas gracias por tu colaboración Que siempre te doy puesto para el Isidro Labrador Y que la hermandad siempre te va a recibir así de esa manera Muchas gracias Muchas gracias Y esta es de Rafael Rafael igual te digo Muchísimas gracias Que San Isidro bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias Y tres con los guapos que es todo Y tres con los guapos Qué bonito manero la nunca Y manero, de verdad Muchas gracias Eso es más que el detalle Que está hecho de todo corazón Muchas gracias Estamos muy agradecidos Gracias Me va a faltar a los cubetes Sabemos con los... Entonces nos encontramos aquí con el paellero El paellero de todos los años Paellero mayor Manolo Ceballos Que nos va a explicar Cuántas paellas salen de aquí Y en el día de hoy la romería Manolo Ceballos Buenas tardes Buenas tardes Cuántas paellas salen de aquí Pues esperemos de salga 5 o 6 Según como esté el ambiente Si el ambiente está fuerte Pues habrá que sacar bastante arroz Que digo 5 o 6 o 4 o 3 Según como esté el ambiente de la romería Bueno y qué te parece la idea de la romería Hace una semana antes que lo habitual Hombre Pues no está malamente No está bien Por lo menos está tranquilo Se termina la romería y ya está Y la otra semana vamos a la feria Y más contentos es no tenemos que estar preocupados Que así terminamos la romería Y tenemos que ir De bulla a la feria Descansados Y así pues yo creo que es mejor Estamos más tranquilos, más libres Muy bien A mí también me parece una idea estupenda Y esperemos que la hermandad romera De San Isidro Labrador Lo practique más de esto En los años venideros No hay, esta se, no hay, esto es decir Y ya no hay un video 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 Estoy listo Mira Buenas tardes Aquí estoy delante de nuestro titular De la imagen de San Isidro Labrador Son las 4 de la tarde Y yo creo que mis palabras van a sobrar Porque si Miguel tiene la gentileza De girar su cámara Un poquitín hacia mi derecha Pues verá el ambiente que hay de hermandad Alrededor de la carreta de San Isidro Labrador Entonces Pues evidentemente mis palabras sobran Las imágenes lo dicen todos Yo quiero dar las gracias a todas las personas Que hacen posible esta romería La romería de todos los churrianeros Que este año evidentemente ha sido una semana antes Precisamente porque el día 15 Es el día de San Isidro Labrador Celebramos la Eucaristía en honor de San Isidro Labrador La misa de ofrenda como la conocemos los churrianeros Y evidentemente no podemos celebrar La misa y la romería El mismo día Y como la misa en honor de San Isidro Labrador Es lo que nunca se ha cambiado Pues la hermandad bajo refrendo del cabildo Esto por adelantar la romería Y bueno pues la verdad que ha sido un éxito Hemos venido Llenos, plenos De personas que han querido acompañar a San Isidro Labrador Y bueno pues como cada romería Son únicas y especiales cada una de ellas Y esta por supuesto no lo es menos Lo único que ocurre es que quizás Pues en lugar de ser el acto que cierra la feria Pues quizás el acto que inaugura la feria Porque resulta que tenemos la procesión Y la misa de ofrenda como antes he dicho La semana que viene La procesión será el miércoles 11 de mayo A las 9 de la noche Desde las 8 y media empezamos con El acto del primer toque de campana Este año concedido a Telechurriana Y el domingo pues como he dicho antes La misa de ofrenda De 7 a 7 y media La ofrenda de productos no perecederos Para compartir con aquellos que más lo necesitan Las hermanitas de los pobres Y después pues vamos a celebrar la misa Gustosos con todos los que estén allí Cantadas por nuestros coros Como siempre Y ahora mismo pues como lo que toca Es hablar de romería Deciros que bueno Que eso que es una romería Pues distinta a todas las demás Como la que celebramos cada día Y a la vez igual Nuestra ermita a la izquierda Nuestra bandera que la han traído los caballistas Nuestro bastón de romería Compartido con todos los que lo hayan querido coger Y por supuesto Pues esa comida que estamos compartiendo Con todos los que a nosotros se han acercado Y sobre todo es muy grato Es muy grato para mí personalmente Porque hablo como una hermana de San Isidro Labrador Es muy grato encontrarme con personas Que hacen el camino agarrado al varal de San Isidro Es muy grato encontrarme con personas Que le brillan los ojos evidentemente Porque están pidiendo, rogando, rezando Como en cualquier momento hacemos todo A San Isidro Labrador Y es muy grato encontrar a miles de personas Bueno miles sería muy exagerado Quizás sea yo que lo veo con ojos de hermandad A muchas personas que se acercan a la imagen de San Isidro Ante él supongo que ofrecerá lo mejor que tiene El trabajo que hacemos cada día Nuestros hijos, nuestra vida Y hacen una foto para el recuerdo Como la que tenemos todos De nuestros hijos pequeños También de nosotros pequeños Y bueno pues ese es el espíritu que creo que debe Que debe primar en esta fiesta La de hermandad El sentido de sentirnos, lo mejor sentirnos churrianero Que honramos a un labrador Como fueron nuestros padres Como fueron nuestros abuelos Y este labrador ha sido ejemplo para nosotros De vida cristiana Y eso es lo que hacemos aquí Compartir, como él compartió Con los que más lo necesitamos A todos los que hacéis posible la romería Muchas gracias No se le ven los colores No se le ven los colores Al cordón de mi medalla Al cordón de mi medalla No se le ven los colores No se le ven los colores, que ya son muchos caminos, la lleva los bis mayores Al color de mi medalla no se le ven los colores El que tiene mi medalla, tanto año de año